qué tal amigos técnicos una vez más por aquí andamos les hablo a su amigo mario flores de la compañía acbola chico y seguimos con el tema de compresores herméticos aquí vamos a ver el tema de un compresor de un horse power o un caballo de fuerza y el tema número 4 ok número 4 sobre el compresor compresor de un caballo de fuerza es secuencia de arranque ok cuál es su secuencia de arranque para este compresor comercial no sé si lo alcanza a ver por aquí vamos a ver si lo miran aquí está compresor grande de un caballo de fuerza ya son muy utilizados en equipos de aire consignado de una tonelada de un caballo de fuerza ya se necesita un compresor de una tonelada así que un caballo de fuerza va a llevar a otros componentes que usted va a tener que aprender a rectificar los cómo funciona cada uno de esos pero aquí en este tema número 4 vamos a hablar de su secuencia de arranque que lo que lo hace prender a este compresor y porque no prende porque no prende este compresor ya de un caballo de fuerza y lo número uno que vamos a poner aquí vamos a poner ya con pintura roja le vamos a poner número uno ok tenemos el termostato este aparatito muy conocido y muy bonito que ya ahorita muchos de ellos son configurados vía wifi o inalámbricos por medio de su teléfono se puede hasta manejar y todo todo el rollo entonces número uno que falla para que su compresor prenda todo lo demás en el aire funcionado está funcionando menos tenemos el compresor y quien le manda la señal exactamente es este este recibe la señal aquí es el termostato este recibe la señal de la tarjeta número dos porque no prende mi compresor es la tarjeta o el board como le llamen board esta tarjeta recibe el voltaje adecuado de la unidad y tiene una serie de capacitores de transistores de resistencias de capacitores de diodos de led lights y este relays integrados en la tarjeta que son los encargados de recibir la señal por medio de cada uno de sus sensores que existe en el aire acondicionado aquí estamos hablando de algo más completo ok algo más completo en el por ejemplo en los minis plis que llevan invertidores tarjetas invertidoras obviamente su trabajo es más complejo entonces igual funciona por medio de esta cosa esta cosa es la tarjeta o el board entonces tenemos el número uno y luego después el número dos es la tarjeta el número tres es el contactor el contactor viene siendo esta bobina que tenemos aquí estas conexiones de un lado estas son las bobinas y su trabajo es solamente abrir o cerrar cuando baja para abajo cierra cuando se desactiva abre y esto permite que los puntos de conexión de aquí a aquí pasen el voltaje para afuera el contactor el contactor lo tenemos aquí el termostato aquí el bor aquí y el contactor aquí ahora en el número cuatro tenemos el voltaje ok ya sé ya sé que usted me tendría que decir pero que ese no va primero claro o sea asumiendo que usted es un técnico y lo primero que va a llegar a ver es estar tener voltaje así que este viene es el paso número uno asumiendo que usted llega y revisa voltaje ok esta es la secuencia de operación ok número uno aquí está el voltaje número uno después del número uno rectifica ok pasa del número uno pasa aquí al voltaje y aquí hay un punto de conexión después de allí pasa a la tarjeta la tarjeta rectifica el voltaje que acaba de recibir y no se mueve hasta que recibe la señal del termostato de esta forma el termostato recibe la señal de la tarjeta y el termostato regresa la señal otra vez a la tarjeta y la tarjeta se encarga de rectificar y conforme la temperatura se necesite en el espacio a enfriar este le manda la señal al contactor ok este le manda la señal al contactor lo cual activa estos esta bobina la activa por medio de eso así que esta es la secuencia por la cual debe de funcionar un aire condicionado eh asumiendo que todo funciona va a trabajar pero número uno si no hay voltaje no pasa al siguiente paso ahora si hay voltaje y llega a la tarjeta si de la tarjeta no rectifica y no manda voltaje hacia el termostato obviamente aquí nos hizo falta una partecita que se llama transformador ok llega al transformador y de aquí a la tarjeta entonces este transformador tiene que entrar allí claro que el voltaje suple de aquí suple el voltaje hacia el board con 24 voltios ok y de ahí pasa el termostato en resumidas cuentas voy otra vez voltaje presente vámonos número dos pasa por el transformador transforma el voltaje de 24 voltios y lo avienta hacia la tarjeta al llegar a la tarjeta recibe esa señal y manda ese voltaje al termostato el termostato se encarga de abrir o cerrar dependiendo la temperatura y manda la señal hacia el contactor para que se active el compresor y eso esa es su secuencia ahora si el compresor todo esto de aquí falla que cuáles son sus posibles causas de que no arranque obviamente queremos saber porque no arranca verdad porque no arranca número uno el breaker está quemado número dos el transformador número uno aquí y número dos el transformador está quemado ok número tres aquí lo tenemos adentro el board este la tarjeta la tarjeta no está trabajando tiene un fusible quemado adentro de la tarjeta cheque muy bien porque adentro de la tarjeta también va un fusible que más que es el que manda el power y es el que protege a la tarjeta cheque lo número número tres ok número tres es el board ok número cuatro acá lo vamos a poner ya no me alcanzó número dos número tres número cuatro el termostato el termostato si no sirve el termostato no va a prender número cinco el contactor este de aquí que no está funcionando puede ser que tenga ya las conexiones este chamuscadas como le decimos nosotros o flameadas y este está causando una alta resistencia y no va a cerrar no va a pasar el voltaje así que ahí están todas las fusiles causas por la cual este compresor ya tipo aire condicionado no funciona y todos sus componentes que están en él número uno el termostato número dos la tarjeta o el control número tres el transformador por aquí tengo un transformador pero obviamente no lo traje pero el transformador va ahí adentro aquí está número cuatro estamos hablando ya del contactor y número cinco es el voltaje los fusibles quemados o cables que están dañados así que chequenlo bien y ahí estamos este video se trató de porque mi compresor de un caballo de fuerza tipo de aire comercial no funciona gracias 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 , juan gracias gracias ¡Gracias!